Hace unos años el anterior gobierno municipal anunció su intención de penalizar a la empresa que se hizo con esos sectores para construir viviendas públicas por no haber ejecutado y realizado ese convenio. No sé si este gobierno municipal mantiene esa intención y sobre una segunda parcela ha dicho que el departamento dispone de bastante patrimonio municipal, una parcela que el anterior gobierno quería vender es la de los antiguos bomberos. Usted dijo hace unos meses que no entraba ese plan por su agenda. No sé si nos puede desvelar de cuáles son los planes con esa parcela. Se lo cuento todo. Mire, lo primero, queremos gestionar el patrimonio municipal del suelo. Gestionar vivienda, saber lo que tenemos y sacar la máxima rentabilidad para la ciudad. Esa es la finalidad máxima. Segundo, el convenio al que se refiere usted en la zona de baterías, efectivamente, es un convenio que hizo el Ayuntamiento de Seguridad en su fecha. Se hicieron unas viviendas y se hundió la parcela en unas cantidades económicas muy pequeñas, precisamente, para que se ejecutaran todos los trabajos de desmonte de esa parcela y no se ha hecho y no se ha reclamado nada. Desde que el alcalde ha tomado posesión y este concejal tiene un baño. Lo primero que tenemos que hacer y que queremos es recuperar las inversiones que ha hecho el Ayuntamiento en ese convenio y llegar, si es posible, a un acuerdo con una o un par de empresas, precisamente para resolver ese tema. Ya hemos tenido contactos con ellos y esperamos llegar a un acuerdo razonable de tal manera que el Ayuntamiento no tenga frecuencia económica, nos emitemos créditos largos y podamos disponer de esa parcela para el uso del Ayuntamiento y para la obtención de ingresos, como estábamos comentando. Y respecto a los bomberos, es una decisión que en este momento no se va a enajenar, es una decisión que, de acuerdo con los criterios del alcalde, se valorará y se tomará y se verá cuál es el destino de esas propiedades municipales a lo largo del ejercicio o más atrás. Gracias. 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 Gracias.